Bien, vamos a trabajar a partir de hoy algo llamado figuras imposibles. Lo primero es recordar una parte que esto lo manejamos hasta presencialmente, que es el famoso cuadrito de 1 por 2 centímetros. Esto nos produce el logro de hacer líneas que tienen un ángulo específico de aproximadamente 30 grados. A partir de allí yo puedo hacer todas las líneas que quiera. Me voy guiando por la anterior, igual de este lado. Me voy guiando, hago esta, me guío por esta y así voy poco a poco hasta hacerlas todas. Después de haber hecho un montón de líneas en todas direcciones, voy a establecer una forma que ya ustedes conocen. Si recuerdan este famoso cuadrito, se llama Paralelepípedo. Para que se acuerden, cuando vayan a estudiar ingeniería y les diga al profesor, eso se llama ¿cómo? Ustedes tienen que decir en coro, Paralelepípedo. Así, como si fueran unos tontos estudiantes. Pero bueno, esa es la vida. Entonces hacemos la forma del cuadrito y enseguida vamos a hacerle internamente también. Como si lo hubiéramos cortado, como si hubiese sido una caja, le abrimos un pedazo acá. Entonces enseguida le hacemos el pedazo. Aquí, de cada lado le vamos a hacer la misma ranura. Una caja abierta a los lados. Perdón que la línea no me están saliendo bien. Una caja abierta a los lados. Ojo, me estoy guiando por las líneas de 30 grados que salen desde allá. Ojo con eso, esa parte es importante. Esta línea no es cualquier línea. Es una línea de 30 grados que ya hice con anterioridad. Igual aquí. Entonces he abierto tres boquetes a la caja. Entonces voy a hacer ahora, supongan, la parte interna de la caja. Que se ve aquí. Líneas paralelas. Esta paralela con esta, estas paralelas con aquella. Si saben lo que son líneas paralelas. Espero que sí. A estas alturas. Dios mío. Bueno. Esa es la parte. Le abrimos la abertura a la caja. Por aquí. Que se vea la parte interna de dicha caja. Esta me quedó torcida. Pero ahí la vamos arreglando. Igual. Esta parte de atrás. Pasa más o menos por aquí. Aquí me quedó torcida. Que se vea la parte de atrás de la cajita. Este pedacito me quedó complicado. Ahorita lo compongo. La parte de atrás. Allí. Tum, 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 tum. Pero qué pasaría, jóvenes. Qué pasaría. Esta viene a ser la parte de atrás de la caja. Qué pasaría si de pronto, en un momento dado, cuando estoy repasando. Yo me equivoco. De pronto. Ojo con esto. Ojo con esto. Esto es magia. Me equivoco. Y de pronto ya esta línea. Va a pasar encima de todas las demás. Sí. Qué pasaría si esta línea también pasa. Encima de la otra. De pronto, cuando lo estoy haciendo. Alguna vez nos ha pasado. Imaginemos entonces qué puede suceder. Cuando estas líneas pasan. Se entrecruzan unas. Encima de otras. Entonces cerramos los ojos. Dos segundos. E imaginemos. Qué pasaría si unas líneas se superponen sobre otras. Repaso entonces. Y miren lo que sucede. Miren lo que sucede. Cuando las líneas se superponen una sobre otra. ¿Sí vieron? Esta sobre esta. Y obviamente de este lado también. Se creó una figura llamada figura imposible. Imposible porque aunque es una caja hecha. Tranquilamente. En la realidad nos puede darse. Esta primera figura de hoy es el primer trabajo. De este tipo de figuras. Por lo que haces. Te loco.